¡Bravo! Gracias, gracias. Si estás en este video es porque te interesa. Y lo importante, si ya llegaste a este video, quiere decir que vas a estar siempre con nosotros porque tu corazón ha comenzado a sentir el amor, la paz y el perdón. Estás en busca de eso, todos estamos en busca de eso y todos mejoramos. Vamos a hablar de los alimentos buenos y para eso tenemos que mencionar un poco a los alimentos también pues que nos hacen daño. En la forma práctica, mi hermano, mi hermana, tú que me estás viendo, para ti es este video, para ti que estás en la página. Mi hermano Serafín Compa, él antes prácticamente estaba pues con muchos males, estaba con muchas enfermedades, pero él entendió que los alimentos refinados como el azúcar, como el pan, como el fideos, demasiados hidratos de carbono y pocas verduras, poco consumo de agua. Entonces, y a la vez también pues él vivía estresado. Él, un empresario, ¿no? Un maravilloso empresario, pero vivía estresado. ¿De qué le servía? Pues tener dinero, tener, vender casas, vender terrenos, pero prácticamente su vida se estaba yendo a pique. Él nos va a comentar también pues parte de su testimonio. Adelante, mi hermano, mi líder Serafín. Muchas gracias, hermano. Ángel, sí, efectivamente, a mí me gusta el emprendimiento, soy apasionado por el emprendimiento, pero cuando tú te excedes en eso, ahí vienen las consecuencias. Levantarse 4 de la mañana, tomar desayuno 10 de la mañana, almorzar 5 de la tarde, cenar 11 de la noche. A esa hora, ¿qué alimento encuentras? Todo procesado, ¿verdad? Todo fritura, ¿verdad? ¿Y con qué lo acompañamos? Con una bebida bien agradable, ¿cierto o no? Entonces, ese proceso, año tras año, a mí me pasó la factura. Y encima de 10, con las responsabilidades en el transporte, en las inmobiliarias, hace que tu responsabilidad sea bastante. Y eso es de tensiones, de estreses. Y, consecuencialmente, a mí me trajo problemas, muy estrés, muy profundo, tuve muchos males, pero gracias... ¿Qué males tuviste, Serafín? Bueno, tuve estrés, tuve rosácea, y en ese proceso, los dermatólogos me recetaron algunas pastillas para seguir tomando todos los días, y eso me trajo problemas secundarios, como es el caso de que la vista empezó a bajar. Yo antes no usaba lentes, pero en ese proceso, empecé a usar lentes bifocales, y encima con Photograde. Son lentes especiales para el sol. Entonces, cada 6 meses, la medida aumentaba más y más. Hay un momento en que ya no va a haber medida para mí. Entonces, ahí es donde yo tomo conciencia de que... Buscar alternativas, en eso me presentan esta maravillosa oportunidad. Que yo podía cambiar mi vida, mi salud, a través de la nutrición. Serafín, Serafín. Tenemos que entender, nuestros amigos que están ahí, en las redes sociales, en la página web, tienen que entender que las harinas, que los azúcares, generan un efecto. Lo del demasiado azúcar en el organismo, mi hermano, tú que me estás viendo, genera algo que se llama glicación. La glicación es cuando el azúcar se pone espeso en tu organismo, y tu organismo deja de oxigenarse, deja de respirar, y a la vez comienza a... comienza a inflamarse. El demasiado consumo de azúcares, y wow, y si a eso le agregas, pues, preservantes, colorantes, lo que va a pasar también, pues, se va a contribuir a una variación del pH de tu sangre, de tus tejidos. Entonces, ese medio ácido es también, pues, un medio de cultivo para bacterias, hongos, parásitos, entre otros. Estamos hablando de alimentación, estamos educando, yo soy... este... me gusta la docencia, me gusta la educación, me gusta el liderazgo, me gusta el coaching. Entonces, tienes que entender eso. Imagínate, si vas al médico, por X razones, pero no entiendes lo que significa, por ejemplo, la condición emocional, el amor, la paz y el perdón, ¿no? Entonces, para eso también es importante que consumas, por ejemplo, la maca. La maca es importante para el cerebro. Entonces, nosotros tenemos una maca que es gelatinizada, una maca maravillosa, una maca que lo va a poder asimilar tu organismo, la maca de la línea ángelbreña. Entonces, y a la vez, también es importante entender el funcionamiento del sistema circulatorio, que la sangre circule lo mejor que se pueda. Y tienes que entender que todo es gradualmente, mi hermano, que estás ahí. Todo es poco a poco. Nunca te desesperes. Nunca... nada en exceso, por favor. Si consumes los productos de la línea ángelbreña, si estás comenzando a variar tu alimentación, siempre gradualmente. Todo gradualmente, porque el organismo, pues, durante tantos años se ha venido contaminando. Entonces, lo vamos a ir haciendo gradualmente, porque tampoco va a ser de la noche a la mañana. Y más aún, tenemos que alimentar nuestro cerebro, alimentar nuestra mente y tomar conciencia. Adelante, mi hermano Serafín. ¿Qué es lo que tenías y cómo te recuperaste, mi hermano? Gracias, líder Ángel. Gracias, hermano Ángel. Definitivamente, ¿no? Efectivamente, tomar desayuno 10 de la mañana, ¿qué es? Pura frituras, harinas refinadas. ¿De acuerdo? ¿Qué consumimos? ¿Y con qué lo acompañamos? Con una bebida azucarada, como ya lo dijo. Y almorzar 5 de la tarde, también gasto de las frituras. Cenar 11 de la noche, también. Eso es lo que pasa. Y allá afuera, todo, bebidas muy azucaradas. Entonces, eso, en el proceso del tiempo, ¿qué problema nos trae casi a todos? Es colesterol, triglicéridos, hígado graso, sobrepeso, obesidad. Y por consecuencia, por una depresión alta, la vista empieza a bajar, los mareos, dolor de cabeza, el estrés, el cansancio. Eso es lo que se siente. La mayoría de las personas, mis colegas míos, están en esa situación. Entonces, ahí es donde yo tomo conciencia y empiezo a disciplinarme, a consumir más verduras, consumir más agua. Dejar a un lado las bebidas azucaradas, cambiar mi alimentación y complementar mi nutrición con estos espectaculares, maravillosos productos de la compañía Ángel Breña. Y no sabes cuánto te cambia la vida. Por ejemplo, acá ya lo tiene nuestro gran amigo Juan, los maravillosos productos, por ejemplo, que este producto es espectacular. No para desintoxicación, limpieza de nuestro sistema digestivo. Y lo acompañamos con otro producto espectacular, cual, este es mi aceite favorito. Porque gracias a este aceite de omegas que contiene omega-3, omega-6, astroxantina, beta-carotenoides, buenísimo para la vista. Hoy puedo decirte que utilizo lentes simples, ya no es bifocal ni tampoco fotogrey. ¿Sí? Y así, los demás productos, como es el caso de moringa, que contiene, es una moringa selecta, que es cosechada a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para que pueda conservar todos los nutrientes que necesita. Y recuerden algo, la moringa es un superalimento a nivel mundial. La moringa en sí solo cura más de 300 enfermedades. ¿Qué onda dice la medicina ayurveda? La medicina más antigua de la humanidad. Así es. Y así que tenemos algo maravilloso, espectacular, y muchos productos más. Así es, así es, hermano Serafín. Cuando nosotros hablamos de estos productos, hablamos de alimentos. alimentos que van a contribuir al fortalecimiento de tus células, a la desintoxicación de tus células. No te hablamos de medicinas. Te estamos hablando de alimentos. Alimentos que son importantes. Es importante que entiendas la necesidad, por ejemplo, de consumir probióticos, prebióticos, alimentos que van a fortalecer tu flora. La defensa está aquí. En el sistema digestivo está, más del 70% está aquí. Entonces, este producto Nopaloe es un alimento que contiene también probióticos naturales y también contiene microfibrillas y va a ayudar pues también a la desintoxicación. Es una maravilla. Entonces, también el producto Moringa, wow, la Moringa hiperantera es un producto maravilloso. Vamos a continuar con el testimonio de nuestra maravillosa líder, Jennifer. Adelante Jennifer. A ver que nos cuente su espectacular testimonio. Adelante Jennifer. ¿Cómo están? Mi nombre es Jennifer Ramírez Fuentes y les comparto un poco de mi testimonio. Para empezar, no tengo vesícula, me sacaron la vesícula por grasa. también migraña, principio de hemorroides, hígado graso, estreñimiento y un poquito más de enfermedades que durante los años me ha venido viniendo. Si nosotros ratificamos lo que menciona Jennifer, ella tenía migraña, tenía estreñimiento, hemorroides y bueno, no tiene vesícula. Esto se debe pues al consumo exagerado de grasas saturadas, frituras, falta de consumo de agua y también es importante entender principalmente nosotros trabajamos en el tema de amor, paz y perdón. Wow, cualquiera lo puede escuchar. Sí, amor, paz y perdón. Cualquiera lo puede entender como algo tan fácil, pero quiero decirte que es completamente difícil y complicado entender esto porque primeramente vas a tener que entenderte tú mismo, vas a tener que cambiar tu ser y eso es un proceso, entienden. Para eso nosotros te vamos a orientar, te vamos a guiar, te vamos a dejar videos, te vamos a dejar materiales mis líderes para que puedas fortalecerte. Es tan fácil escucharlo y oír esa palabra pero honestamente cuesta bastante cambiar en lo profundo de nuestro ser y cuando tú entiendes que de ahí parten las enfermedades, de ahí parte la falta de ánimo, de ahí parte el cáncer, de ahí parte la diabetes, entonces sí vas a valorar lo que es amor, paz y perdón. Por ejemplo, los problemas al sistema digestivo, el estreñimiento, una de las causas es falta de paz, falta de tranquilidad, falta de amor, falta de perdón. Cuando tú estás con falta de paz, falta de amor, falta de perdón, estás con el sistema nervioso alterado, estás pues con los órganos internos contraídos, tensos, entonces ¿cómo vas a poder evacuar? Imagínate, más una alimentación indebida, ¿cómo vas a poder evacuar? y si estás sufriendo en ese proceso, luego pues viene hemorroides, viene el sangrado y eso llama al cáncer, pues al cáncer al colon, al cáncer a diferentes órganos porque nos estamos contaminando. Entonces, entendamos la importancia de una alimentación adecuada. La alimentación correcta, adecuada, es pues con la cantidad necesaria de agua. Por favor, si tienes hambre, antes de llevar el alimento, la comida pesada a la boca, primero dale prioridad al agua. Si tienes hambre, toma agua. Tal vez lo que tienes es sed y no tienes hambre. Pero por el tema de la ansiedad, los alimentos que afectan al sistema nervioso central como son los alimentos refinados, estos alimentos pues promueven la ansiedad. Entonces, pues comenzamos a comer de canto con todo y entonces no entendemos pues lo que realmente nuestro organismo nos pide. Es importante el consumo de verduras, mis hermanos, las verduras de diferentes colores, extractos. ¡Wow! Y si nosotros hablamos de nuestras verduras, perfecto, son alimentos maravillosos. Pero dentro de esto hay que entender también que las verduras muchas veces ya vienen pues con pesticidas, insecticidas, algunos pues este, prácticamente tienen ya cada vez menos valor nutritivo. es por eso que nosotros nos atrevemos a fortalecer nuestros extractos verdes, los alimentos verdes con nuestra moringa hiperantera que es un superalimento, con una cucharadita en los extractos con la moringa que nosotros tenemos de la línea de Ángel Breña y también con el compuesto que viene también con espirulina y con eso ayudamos mucho pues al sistema digestivo, al hígado, al sistema nervioso central y no olvidemos que tenemos un alimento maravilloso que se llama la maca negra. Tenemos una maca compuesta también en la línea de Ángel Breña. Esto es una buena alimentación. Adelante mi líder Jennifer. Sí, es muy cierto, ¿no? Yo no sabía realmente de qué forma me estaba alimentando, más ni siquiera me nutría también y todo eso me, a la larga, a la corta me pido bastante problemas de salud. Gracias a Dios, agradezco bastante a Dios porque aquí mi líder Serafín, Rosemary, César, me presentaron, ¿no? La oportunidad de poder tener una buena salud, ¿no? Hacerme entender cuánto, cuán valioso es tener vida, ¿no? Empecé tomando el nopaloe, aparato digestivo, me ayudó bastante, sistema circulatorio, me ayudó también para la vista porque tenía ojo seco, tenía, ya no lo tengo, no tengo ojo seco ya. Me ayudó bastante, células madres, multibatido, todos los productos de aquí, de la compañía enjebreña, son muy buenos, acompañan a la parte nutricional. Lo recomendaría, siempre lo recomiendo, eso me ayudó bastante en mi salud, gracias a Dios, ahorita cuento con una buena salud, tengo paz, amor y perdón, a la cual, para mí, fue nuevo todo, entender, que al no tener esas tres cosas, no tener paz, amor y perdón, me estaba trayendo muchas enfermedades, gracias a Dios, ahora lo tengo, y esto mismo también lo llevo a mi familia, a mi hogar, y para poder tener una buena salud, aquí tenemos también lo que es plan nutricional, trabajamos la parte emocional, todo eso para poder estar, como se dice, bien de salud, y bueno, agradezco bastante aquí a la compañía, a los productos, aquí también, el sistema educativo, muchas gracias, de verdad, el sistema integrado, el sistema integrado de la familia ángelbreña, pues, ve, los diferentes aspectos de cada una de las personas, ya que cada persona es un mundo, cada persona es un universo, entonces, nosotros nos vamos preparando, nos vamos fortaleciendo, quienes llevamos, pues, esta filosofía para ayudar al prójimo, y a mí me sorprende, Jennifer, que el cambio maravilloso que has tenido en tu persona, y donde, pues, incluso hasta los vecinos te dicen, ¿qué has hecho? ¡Wow! ¿Cuánto has cambiado tus amigos, tus amistades? Quisiera, por favor, que comentes esa parte, Jennifer. Claro, claro, este, yo tenía obesidad. ¿Cuántos años tienes, Jennifer? 36 años. Perfecto. Este, estaba muy obesa, y de un momento a otro comencé, como se dice, a bajar de peso, a entender, ¿no? Me hicieron entender, ¿no? Cuán importante era primero mi salud, porque por más que iban los médicos, pues, no, me decían solamente haga dieta nada más, pero yo me daba cuenta que, que nada, estaba igual, ¿no? No sé si la falta de información, no lo sé en realidad qué información a veces me daban, pero aquí encontré, gracias a Dios, aquí encontré la información que necesitaba, ¿no? Como les repito, la parte nutricional también lo estoy trabajando, mis extractos verdes los tomo en ayunas, eso no me falta, como oringa, espirulina, muy buenos los extractos verdes, este, me ha ayudado bastante en lo que es mi plato digestivo, ¿no? Y llevar una buena alimentación. Y claro, este, el cambio ha sido, realmente, este, sorprendente para todo, porque de pesar, pues, 75, 78 kilos, ahorita estoy con 60, entonces, bastante la, la mejoría, la mejoría, en realidad, y siempre, igual me hago un chequeo, siempre igual los hago, siempre bueno, me hago un chequeo, y todo está controlado, todo está bien, gracias a Dios, me dice, sí, está bien señora, siga haciéndonos, siempre su rutina, su ejercicio, aliméntese bien, no, aliméntese bien, felicitaciones, eso es importante, tal vez, intentas llevar una dieta, tal vez, está perfecto, está bien que hagas caso a lo que te dice tu nutricionista, perfecto, pero entiende que nosotros entendemos un sistema integrado al ser humano, un sistema integrado desde el amor, la paz y el perdón, y cuando hablamos de amor, paz y perdón, estamos hablando también de alimentarnos también hacia nuestro sistema nervioso central, por ejemplo, tenemos la maca, algunas personas principalmente le vamos a orientar que consuma la maca, y la maca gelatinizada de alta calidad garantizado por nuestra línea ángelbreña, y también tenemos personas pues que le vamos a sugerir el magnesio, el carbonato de magnesio con colágeno, o algunas personas le sugeriremos pues el cloruro de magnesio con bicarbonato y colágeno, de acuerdo a la necesidad, entonces, para eso nosotros nos vamos preparando, porque hay personas quienes ya pues han afectado también su sistema digestivo, demasiado, entonces gradualmente le vamos sugeriendo el tema de los alimentos, y muy bien, perfecto, porque si tú cumples una dieta, pero tu sistema nervioso, o sea, si tu estado emocional, si te falta amor, paz y perdón, prácticamente vas a fracasar, y vas a fracasar, y vas a fracasar, eso le decimos porque ya tenemos pues muchos testimonios, tenemos experiencias, muy favorables con respecto a esta forma de tratar pues a las personas que tienen estas necesidades, adelante Jennifer, me presenta a nuestra líder también por favor, bueno, acá les presento a Erika, bueno, mi nombre es Erika Honorato Medina, y bueno, a tu micrófono Erika, mi líder, y bueno, sí, es muy cierto, bueno, en mi caso, yo sufría de estreñimiento crónico por años, y tanto así que yo, ya lo había hecho, digamos, ya lo había normalizado en mí, pues no, pues si, ya era una persona, digamos, que iba cuatro, cinco veces al baño, después de cuatro o cinco días, iba al baño, ya lo había normalizado, como le digo, se me fue haciendo crónico, a las teneras, digamos, ahora entiendo, o sea, Erika, tenías estreñimiento, no evacuabas tres, cuatro, hasta cinco días, tanto así que yo lo había normalizado, acércate a tu micrófono, yo lo había normalizado, o sea, creías que eso era normal, sí, porque ya habían pasado los años y no había solución, y entonces dije, bueno, a mí ya era normal, y qué te decían, por ejemplo, los nutricionistas o los médicos o los especialistas, ¿a quiénes acudías? Bueno, yo buscaba, digamos, otras alternativas, bueno, de ver cómo podría mejorar mi salud. Pero, ¿qué te decían los médicos cuando ibas? A ver, me decían, que tenía que tomar más agua y alimentarme, pero no sabía, digamos, cómo alimentarme, ni qué comidas me daban tras el sol a mi cuerpo, pues no, qué alimentos me hacían daño realmente. Fui una persona muy dulcera, adicta al dulce, de todo, o sea, para mí era, si no había, digamos, cuatro o cinco golosinas, para mí, el día, o sea, era poco. Tanto sí que, confundía, haciendo grande mi problema, ya cuando andaba a la calle, me daba bahíos, me daba mareos, me agitaba, los pies ya los tenía hinchados, tenía retención de líquido, y así se fue andando mi problema. Erika, lo que podemos entender es, también, que ha sido importante el tema de amor, paz y perdón. Eso fue importante, porque cuando nos, nosotros hay que entender, que el cerebro, el cerebro, maneja, prácticamente, maneja, a todo, nuestros órganos internos, al hígado, los riñones, una es la condición emocional, imagínate, y lo otro es, imagínate que sobre eso, le cargas alimentos inflamatorios, imagínate esos dulces, esos dulces, y que tienen, pues, colorantes artificiales, tartracina, azul número 5, perdón, azul número 1, rodamina, etcétera, etcétera, entonces, estos, estos colorantes, pues, en algunas veces, se mencionan hasta como, cancerígenos, imagínate, y a eso, con una condición emocional, pero más aún, si tienes problemas, más aún, si tienes estrés, pero nosotros sabemos, que estamos en una sociedad, cargada de estrés, te das cuenta, entonces, es por eso, que nosotros, tenemos que contribuir, con nuestros médicos, no, hay que contribuir, con nuestros médicos, ellos nos brindan, pues, las sugerencias, pero la responsabilidad, está en uno, cuál es tu responsabilidad, llevar una vida en paz, cuidar tu sistema nervioso, tu emotividad, tener amor, tener paz, tener perdón, porque imagínate, si eres una persona alterada, con el sistema nervioso, pues, alterado, entonces, todos tus órganos internos, no van a funcionar, bien, y siempre más bien, vamos a hacer, una carga para el médico, porque siempre vamos a estar con eso, y para eso, estamos nosotros aquí, en la familia, ángelbreña, es por eso, que tenemos, pues, el producto de la línea ángelbreña, la maca, tenemos el magnesio, y también tenemos, pues, el abrazo, el abrazo, tenemos el abrazo, tenemos la sonrisa, y esa orientación, pues, que te va a hacer cambiar, tenemos testimonios, de casos de cáncer, recuperado, de diabetes, así como nuestro hermano Juan, que le iban a cortar, o le iban a amputar, pues, el pie, pues, él está prácticamente feliz, ya está con el pie, bastante recuperado, él ya, los médicos, se han sorprendido, y de eso se trata, se trata de eso, mis hermanos, nuestra, nuestra hermana Erika, consumía dulces, tenía un sistema nervioso, alterado, y para eso, le sugerimos, primeramente, le brindamos bastante, bastante diálogo, bastante amor, le hicimos entender, porque esto no se entiende, de la noche a la mañana, le brindamos, los productos, dentro de eso, también tenemos el Nopaloe, el Nopaloe, que ayuda mucho, al sistema digestivo, y también ayuda al sistema nervioso central, bueno, y todos los productos, siempre gradualmente, de menos a más, porque si tu organismo, no conoce alimentos funcionales, porque siempre he estado acostumbrado, a alimentos, chatarra, alimentos que lo que van a hacer, es inflamar, más bien causarte enfermedades, más bien, este, comenzar a, a promover, pues, este, más afecciones a tu organismo, y cuando tu organismo, comience, pues, a recibir alimentos, como la moringa, especial, de altísima calidad, wow, va a ser un shock, vas a consumir el Nopal, el Biomegas, entonces, puede ser un shock, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice, que hay que consumirlo, de menos a más, identificando, cómo responde tu organismo, si por ahí, se te suelta el estomaguito, sientes algún malestar, deja de consumir, deja de consumir, muy bien, que eso se te, se va a pasar, porque simplemente son alimentos, consume agua, consume alimentos sanos, muy bien, y si el malestar persiste, tienes que ir al médico, anda al médico, sí, ¿por qué? Porque tal vez tienes algo, que ya está un tanto más avanzado, me dejo entender, es en la labor del médico, hay que ir al médico, eso es importante, pero, los alimentos funcionales, lo que hacen en el organismo, es fortalecer, es ayudar a variar, por ejemplo, la condición del pH, ¿no? Los órganos, por ejemplo, de las personas, así como nuestra hermana Erika, que consumen demasiadas golosinas, pues interiormente están ácidos, interiormente están inflamados, y ojo, en el sistema digestivo, por eso tenía pues el estreñimiento, de 3, 4, 5 días, imagínate, entonces dentro que hay, hay parásitos, hay hongos, hay pues este, alimentos precursores de cáncer, precursores pues de, de tumores, precursores de muchas enfermedades, imagínate, no evacuar 3, 4, 5 días, hay que entender que los alimentos, se fermentan, los alimentos se pudren, la carne, las verduras, los colorantes, wow, pobre organismo, es por eso que nuestra hermana estaba con mareos, es por eso, entonces hay que dejar estos alimentos, y hay que tener en cuenta, que tenemos, que tener pues, una alimentación sana, adecuada, imagínate que a esa condición, y, y si le das pues una carga de nopaloe, el nopaloe lo que va a buscar es variar, va a buscar mejorar, va a buscar pues este, alimentar a la flora bacteriana positiva, entonces el organismo comienza a responder, y lo que va a buscar es evacuar, va a buscar evacuar, pero, si está demasiado cargado, pues de repente le va a causar un dolorcito, de repente leve o ligero, o le hace evacuar, pero si, si hay algún malestar, como decimos, que deje, deje de tomar un tiempito, y si el mal persiste, vaya al médico, que el médico tiene lo preciso, porque ya son situaciones extremas, por lo general, nunca hemos tenido ningún problema, con ningún producto, pero es lo correcto, acá no decimos, no, que es una crisis curativa, que sigue tomando, eso no existe, por favor, yo soy un modesto profesional, también analista químico, soy docente de biología, soy investigador, entonces, para mí las cosas como son, aquí, nunca te voy a decir, no, que la crisis curativa, no, si el producto, te manifiesta algo, porque algún problema, tú tienes en tu organismo, anda al médico, eso es lo correcto, y después sigues tomando, después gradualmente sigues tomando, y eso es importante, y el médico te va a decir, que bueno que has venido, que bueno que te has chequeado, porque mira, aquí estaba mal, aquí estaba grave, entonces, ya cuando hay situaciones graves, perfecto, pero estos alimentos, estos productos, tienen testimonio, yo te digo, que haces, por ejemplo, si vas al médico, pero no te preocupas, de tu condición emocional, si no te preocupas, de alimentarte, si no te preocupas, preocupas de fortalecer tu organismo, siempre vas a estar con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo, es por eso la importancia de nuestros productos, es importante nuestros productos, y que más, mi líder Erika, que más, aconteció en tu vida, con los productos de la línea ángelbreña, que entendiste aquí, en la familia ángelbreña, acerca tu micrófono, por favor, mi líder, cada producto que yo iba consumiendo, la verdad que, en mi cuerpo, hubo una reacción favorable, eso, la verdad, me quedé maravillada, con cada producto, como cada producto, iba aportando en mi cuerpo, de gran manera, me ayudó a bajar de peso bastante, evacúo ya normal, me controló, ahora, ahora evacúas normal, de lo que evacuaba, cada tres días, cada cinco días, ahora evacúas normal, mira, qué maravilloso es esto, qué importante es esto, mira, qué importante es esto, porque algunos, de repente, pues, lo que piensan es, mira, voy a tomar un purgante, voy a tomar un laxante, pregunta a tu médico, el demasiado, el excesivo consumo de purgantes o laxantes, te dañan, pues, la flora intestinal, te dañan el ducto de evacuación, y te puede, pues, causar muchas enfermedades, hasta cáncer, infórmate, por eso siempre tienes que acudir a tu médico, pero, qué maravilloso, pero, yo te digo esto, imagínate a una persona estreñida, que tú le brindas afecto, le brindas amor, le brindas bastante cariño, entonces, cambia su condición emocional, eso hace que su organismo se relaje, y si eso le contribuyes con la maca, con el magnesio, hay magnesios de diferentes tipos, y todo de eso, vamos a hablar en otros videos, perfecto, pero, imagínate, y comienza a evacuar, date cuenta, porque sus nervios, sus músculos se han soltado, qué maravilloso, que ahora evacúa normal Erika, qué importante es entender esto, mis hermanos, y ojo, hay que entender, por ejemplo, un alimento que es bastante contrario, para estos temas, por ejemplo, es el arroz, las harinas, los hidratos de carbono, eso sí, eso van a generar, por lo general, te van a causar estreñimiento, ¿por qué? porque son alimentos, que activan la insulina, entonces, al activarse la insulina, estos alimentos, van a ser forzados, a ser parte de tus tejidos, a estar en tu sangre, ¿no? porque eso es lo que hace la insulina, la insulina es, tratar de llevar todo, hacia el organismo, entonces, por eso es que, nuestro organismo, se carga de grasa, se carga de azúcar, se vuelve ácido, porque eso es el efecto de la insulina, entonces, los alimentos, que activan la insulina, son los hidratos de carbono, son los azúcares, hay que entender eso, hermanos, entonces, sí o sí, tienes que dejar de lado el arroz, lo más que puedes, tienes que dejar de lado el fideos, el plátano, la papa, lo más que puedes, y pues, apégate a las verduras, apégate pues, al aceite de coco, cambia de aceite, tenemos un aceite de coco, en la línea ángelbreña, maravilloso, apégate pues, por favor, a las proteínas, a la palta, al huevito, entonces, y consume agua, consume bastante agua, ¿verdad? Eso es importantísimo, y, qué bueno, Erika, sigue, sigue por favor. Sí, la verdad que sí, en esta compañía, la verdad, encontré lo que yo necesitaba, encontré lo que es la educación, encontré la información, de cómo uno alimentarse, cómo prevenir enfermedades, cómo poder ayudar a otras personas, también, bueno, con tu propio testimonio, porque cada producto, la verdad, como les vuelvo a repetir, aporta bastante, bastante, en nuestro organismo, y muy agradecida, esta compañía, esta compañía, digamos, es una compañía peruana, es una compañía humanitaria, en verdad, que está aportando, en cada persona, a recobrir la salud, y a mejorar tu, tu sistema inmunológico. Excelente, perfecto, Erika, te agradezco, por este aporte, vamos a brindarle, el micrófono, a nuestro hermano, Juan, Landauri, para que él, también, pues, nos brinde, algunas palabras, entonces, entendamos, que la alimentación, es importante, decimos, identifiquemos, los tipos de alimentos, las verduras, las que tienen, características blancas, van a ser, las depurativas, las desintoxicantes, las que tienen, ese color verduzco, sobre todo, tienen presencia, de magnesio, el magnesio, es importante, pues, para relajar el organismo, para ayudar a desintoxicar el organismo, porque el magnesio participa, en más de 300 procesos, de síntesis metabólica, agradecemos, a los grandes maestros, investigadores, a los profesionales, ¿no? que contribuyen a este tema, y modestamente, también, como investigador, también, desarrollo este tema, ¿no? un agradecimiento, también, a nuestro gran hermano, que está en el cielo, Frank Suárez, al doctor Tulio Simonsín, y muchos, también, quienes, dan un paso, pues, de repente, un pasito al más allá, tratando, de ver, por nuestra humanidad, entonces, los elementos, como el magnesio, el potasio, el zinc, los minerales, es importante, para un correcto, funcionamiento, y para un correcto, equilibrio, de la función celular, de desintoxicación, es importante, que el potasio, pues, ingrese al núcleo, de la célula, que comience a promover, con el magnesio, y el sodio, ¿no? que, entonces, por ejemplo, si tienes el cuerpo, hinchado, si tienes la retención, de líquidos, por consumo de sodio, es porque te falta, consumir alimentos verdes, porque los alimentos verdes, aparte de tener potasio, tienen magnesio, eso es importante, entonces, ¿qué alimento? pues, es una maravilla, es por eso, que te invitamos, a que consumas, extractos verdes, por favor, extractos verdes, bueno, ahí agrégale, pues, la zanahoria, está bien, zanahoria, con toda su cáscara, y por eso, te decimos, que consumas la moringa, porque esta moringa, contiene potasio, contiene, contiene magnesio, principalmente, para ayudar a desintoxicar, y aparte, tiene una función, hipoglucémica, para ayudar a bajar, el nivel de azúcar, de la sangre, nuestro hermano Juan, tenía diabetes, diabetes, al extremo, de que le iban a cortar el pie, ¿no? nuestros hermanos, los señores médicos, le dijeron, que le iban a amputar el pie, pero, gracias a Dios, él puso de su parte, estuvo, pues, dentro del programa, del sistema, integral, de ayuda, y con amor al prójimo, este, de apoyo al organismo, y también, pues, él apostó, también, pues, por intentar algo, nunca hay que perder las esperanzas, siempre hay que intentar algo más, entonces, intentó con los productos, Ángel Breña, él dijo, voy a ver qué pasa, perfecto, entonces, y, maravillosamente, tuvo resultados, donde ya no le amputaron, el pie, y entonces, él, pues, nos va a contar, cómo cambió, en qué mejoró su alimentación, y mucho más, hermano Juan, bueno, yo agradezco mucho, a los productos, de Ángel Breña, y a sus líderes, que pacientemente, te hacen entender, te educan, cómo poder alimentarte, más importante, y quiero también, Juan, quiero también que menciones, ese cariño, ese amor, que te plasmó, nuestra líder Jennifer, nuestra líder Rosemary, cómo fue, cuenta esa, esa parte importante, por favor, ¿cómo te hicieron, cambiar tu forma de pensar, porque prácticamente, estabas derrotado, estabas deprimido, prácticamente, sin esperanzas, sí, mención esa parte, por favor, cuando, vino Jennifer, me habló, bueno, yo prácticamente, lo escuché, nomás, pero, no le hice caso, y al otro día, vino con, Rosemary, Rosemary, y me comenzaron, a hablar las dos, que Rosemary, tiene una paciencia, un ángel, para, para hablar, me convenció, te convenció, con bastante cariño, con bastante amor, con cariño, me iba a cocinar, pero para eso ya, Jennifer ya estaba, terminando el terreno, o si está, perdón, estaba preparando el terreno, ¿no? para que, para que abras tu corazón, para que abres tu mente, para que ya vuelvas a tener esperanzas, para que digas, bueno, lo voy a intentar, lo voy a, voy a ver, si, porque, como el doctor, me dijo, si en los tres meses, pues, no llega, a rezanar, tu piel, te vamos a cortar, si el hueso, empieza a ponerse rojito, te lo cortamos, ya ni hablar, y como durante los tres meses, no había mejoría, pues, yo pensaba que a mí, ya me lo iban a cortar, pero como, vuelvo a repetir, y ahí vino Jennifer, y Rosemary, y la cosa cambiaron, cambió totalmente, porque a los doce días, tuve cita con el médico, y el médico me dijo, que mi herida estaba, bonita, y que mi pie empezaba a germinar, ¿y cómo cambiaste en tu alimentación, en tu forma de ser, al ingresar a la familia Ángel Breña, acerca tu micrófono hermano, bueno, este, Rosemary, me, con Jenny, me visitaba todos los días, me hablaban, me decían, tienes que comer esto, no, los carbohidratos, este, todo verde, no, brócoli, todo cosa verde, y así estaba durante tres meses, y me, mi piel, se sanó por completo, por eso que yo, y los médicos, ¿qué te dijeron hermano? el médico, se quedó sorprendido, se quedó sorprendido, el médico, sorprendido, se sorprendieron, dijeron, qué bueno, que has tomado esa decisión, porque a los, 35 años que tengo, de, diabetes, no, atendiendo, jamás he visto, que a una persona, de 70 años, se le regenere, el médico, te dijo, en mis 35 años, de experiencia, jamás he visto, que una persona, de 70 años, se regenere un pie, que estaba por amputarse, que estaba por amputarse, se sorprendió, del efecto, del, del sistema, integral, de, de la familia, ángelbreña, de ayuda, y mejora, pues, a la salud, a la persona, se sorprendió, se sorprendió, y me dijo, qué cosa, lo que estaba haciendo, te dijo, qué, qué has hecho, y qué has tomado, y yo le di, le dije, pues esto, hay producto, de ángelbreña, que estoy tomando, y lo apuntó, a su celular, ángelbreña, dije, ¿por qué no está, en mi celular? Entré, ángelbreña, y entró, y me dijo, y comenzó a ver, los productos, y me dijo, que, que si le va bien, que siga haciendo eso, nomás. Excelente, perfecto, mis hermanos, gracias, muy bien, ahora vamos a hablar, con respecto, a los alimentos, que nos hacen daño, alimentos potencialmente, daninos, y ingresa, al siguiente video, aquí en esta página, estamos, en la familia, ángelbreña, porque todos somos puro, corazón, corazón, bravo, bravo, bravo,